Hola, ¿cómo estás? Te saluda Jenny Molina. Continuando con nuestro desayuno mental, hoy toca la lección 203. Estamos en nuestro sexto repaso. Recuerda que estas lecciones tienen un pensamiento central que dice, no soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Recuerda que este cuerpo está al servicio del Espíritu Santo. Y cuando está al servicio del Espíritu Santo, solo ve con la visión de Cristo. Y quien es Cristo, pues es, puedes llamarlo paz, puedes llamarlo felicidad, puedes llamarlo alegría, o simplemente paz. Y vamos a recordar el día de hoy la lección 183 que dice, invoco el nombre de Dios y el mío propio. El nombre de Dios es mi liberación de todo pensamiento de maldad y de pecado, porque es mi nombre, así como él, de él. No soy cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me cree. Cuando nosotros invocamos el nombre de Dios, igual decir el nombre de la paz, el nombre del amor, invocamos nuestro nombre, porque mi nombre no es como tal Jenny. Esa es una etiqueta. Mi nombre es, soy tal como Dios me creó, soy ese ser espiritual, soy espíritu. Soy espíritu. Y al ser espíritu soy libre. Soy tal como Dios me creó. Cuando invoco el nombre de Dios, digo, ay, Dios, siento una paz, siento una tranquilidad. Si tú no eres creyente de Dios, puedes invocar el nombre de, el nombre de energía, universo, Dios, el nombre que tú quieras. En realidad Dios no tiene un nombre. Es la esencia que somos. Somos espíritu, somos paz. Ese es nuestro verdadero hogar. Gracias Dios por este instante santo. Gracias por todos estos regalos maravillosos del día a día. Por vivir esta experiencia. Recuerda que tu cuerpo está al servicio del espíritu. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos el día de mañana en nuestra siguiente lección. Bendiciones. Suscríbete a mi canal de YouTube. Dale like a mi página de Facebook. Consulta mi página web. Comenta, comparte y crea algo extraordinario en tu vida. Lo siento, perdóname, gracias, te amo.